Quisiera abrir los ojos y verte y ya no hacerlo, solo un pensamiento Quiero extender mi mano y tocarte a ser eterno, este sentimiento Porque yo no sé qué hacer, no sé qué hablar, solo quiero estar contigo al despertar Y estar aquí, muy junto a ti, más enamorado y más entregado Me hace feliz, me hace reír, me siento en el cielo y es mi razón para vivir Quisiera ser en tu voz cuando cantes de mañana o ser tu silencio Quisiera ser poema y quedarme en tus palabras o en tu mirada Es por todo lo que has hecho y lo que eres Que has rendido tu amor, siempre me tienes Y estar aquí, muy junto a ti, más enamorado y más entregado Me hace feliz, me hace reír, me siento en el cielo y es mi razón para vivir Y estar aquí, muy junto a ti Más enamorado y más entregado Más enamorado y más entregado Me hace feliz, me hace reír, me siento en el cielo y es mi razón para vivir Más enamorado y más entregado Más enamorado y más entregado